Llega el torneo más importante, las 24 horas de la Corvina Negra en el Paraíso de la Pesca. Claro, Mecor, Reta y Orense. 61 edición el 11 y el 12 de febrero del 2023. Premios por más de 50 millones de pesos. Para más información visita www.clubcazadores.com.ar o al teléfono 029 83 43 15 05. Gracias por ver el video.